¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Javid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito informativo y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de lo que se viene y hace bien en lo que es el canal así es señores y pues bueno, la verdad es de que el canal ha estado sufriendo algunos pequeños cambios y ustedes han sido, digamos, han sido, han sido testigos es que madre mía que hasta se me olvida lo que tengo que decir señores, pero bueno, ustedes han sido testigos chicos de que pues bueno, últimamente he traído un poquito de variedad ya se viene a lo que es el canal y la verdad chicos es de que últimamente me he dado cuenta que los juegos que son digamos de alguna manera de supervivencia la verdad es de que me están gustando muchísimo, me están súper enganchando y pues bueno, ustedes han visto que he traído ese tipo de juegos últimamente aquí al canal obviamente tampoco no ha sido que como que de alguna manera ya así 100% que ya el contenido sea de modo supervivencia o que tampoco no ha sido como que he traído muchos juegos de supervivencia porque apenas, como que apenas nos estamos empezando pues a adentrar ya se viene en este nuevo mundo de supervivencia entonces, pues bueno, ¿cuál es la intención de todo esto señores? sinceramente chicos de un tiempo para acá la verdad como que los juegos shutters ya últimamente como que ya me están aburriendo y no me refiero a algún juego shutter en específico, ¿de acuerdo? no estoy hablando ni de Raw Company, ni de Apex Legends, ni de Rainbow Six, ni de cualquier otro shutter no, 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 nada de eso, simplemente que la verdad es de que como que ya llevo muchos años jugando juegos shutters y la verdad es de que como que ya me están empezando a aburrir, obviamente también no quiero decir que ya con esto ya no vamos a volver a tocar ningún juego shutter no señores, claro que no, porque hay varios juegos que estoy esperando que son shutters y que la verdad ya tengo muchas ganas de jugar pero bueno, mientras eso sucede, pues obviamente vamos a seguir trayendo lo que es un poco de variedad a lo que es el canal hay muchos suscriptores de los cuales pues bueno, obviamente estoy muy agradecido con toda esa gente que siempre anda viendo lo que son mis videos siempre anda apoyando con ese like todo recolino, que ya saben que pues bueno, obviamente se agradece muchísimo y que pues bueno, también de alguna forma muy agradecido por todo ese apoyo, ya que pues bueno, ya casi llegamos a 4 mil suscriptores señores ya casi llegamos a 4 mil suscriptores, lo cual bueno, eso también de alguna forma me tiene muy muy contento porque pues bueno, ya estamos así de llegar a 4 mil y la verdad es de que la gente que me he topado aquí en los directos y en los videitos la verdad ha sido tanto gente, tanto gente que no le parece lo que digo o lo que opino como gente que está de acuerdo o que simplemente le gusta mi contenido entonces pues bueno, la verdad es de que yo prefiero quedarme con esa gente que siempre está apoyando que siempre está pues no de acuerdo o que en desacuerdo no importa, pero que de alguna manera pues bueno, de alguna manera respeta vaya, no, las opiniones de la gente entonces pues bueno, la verdad muchísimas gracias cracks por todo ese super apoyo de verdad lo agradezco un montonazo y pues bueno, en parte de esto como ya les había comentado, pues realmente no es que vayamos a dejar ya los shooters de plano o sea, no es como que ya los vayamos a dejar y todo ese rollo sino que más que nada, únicamente pues bueno, quiero hacer ya sea bien algunos pequeños cambios en el aspecto de que este, ¿cómo se llama? quiero hacer algunos pequeños cambios en el aspecto de traer un poquito más de variedad y es que así como lo comentaba, hay algunos suscriptores que están a favor de que traiga más variedad al juego más bien a mi canal, ya que pues bueno, estar jugando todos los días lo mismo como que también en algún determinado momento se les empieza a ser como que un poco aburrido entonces, en ese momento dije, ¿sabes qué? ¿por qué no traerlo supervivencia? que la verdad a mí me están encantando muchísimo y como ustedes ya lo vieron, en lo que es en el programa este o bueno, en el lanzador, en el launcher, como le quieran llamar de Core Games, que ya hemos estado jugando varios juegos de ahí de Core Games la verdad es de que, pues bueno, he estado jugando juegos de supervivencia o bueno, jugué uno de supervivencia que estaba precisamente en este de Core Games que todavía está en alfa, lamentablemente todavía le falta mucho contenido al juego pero aparte de eso, todavía me topé con otro juego que es del mismo no sé por qué, pero pues siento que es del mismo creador de lo que es este juego de supervivencia ahí en Core Games pero este juego está más completo digamos más completo porque tiene más cosas que puedas craftear, vaya, ¿no? entonces, de esa manera, pues bueno, como todos, tiene que ver con zombies entonces, pero pues bueno, digo, de alguna forma está, digamos, el mapa está un poco más grande te da oportunidad de poder craftear más cosas sin embargo, pues todavía le falta algún tipo de objetivo a lo que es el juego como algún tipo de jefe como que algún tipo de clanes, como algún tipo de algo, vaya, ¿no? entonces, la verdad es de que, pues obviamente la gente se mete a testear el juego a probarlo, pero es que realmente es lo mismo lo único que le han agregado, pues es que puedes craftear más cosas entonces, ¿cuál es el punto de todo esto, señores? los cambios que se vienen de ahora en adelante pues bueno, van a ser que vamos a seguir jugando, obviamente, los shooters tanto Raw Company, como Apex Legends y cualquier otro shooter que se venga ya sea bien en el futuro incluyendo, posiblemente incluyendo Rainbow Six, ¿vale? que precisamente el día de hoy salió la nueva temporada con el nuevo operador desgraciadamente no puedo probar al nuevo operador porque, pues bueno, primero no tengo la fama para poderlo comprar y en segunda, pues tampoco no voy a comprar el pase de batalla siendo que nada más lo voy a jugar una o dos veces, ¿no? por semana o incluso por cada 15 días, ¿no? una o dos veces cada 15 días entonces, la verdad, no le veo sentido entonces, pues bueno, pero bueno eso no quita que en algún determinado momento podamos meternos a jugar Rainbow Six, ¿vale? y aparte de eso, ustedes ya han visto que he traído este juego del Dismantle que la verdad me tiene demasiado enganchado, señores la verdad me tiene muy, muy enganchado ese juego que, por cierto, eso va a ser el directo del día de hoy vamos a darle a lo que es este juego que la verdad es de que ya encontramos la llave bueno, ya encontré la maldita fucking llave que nos hacía falta, señores pero bueno, no les quiero espolear, señores ah, bueno, ya lo hice ok, perdón pero bueno, lo importante, señores es de que el día de hoy le vamos a dar al Dismantle y, pues bueno, obviamente en lo que resta ya, en lo que digamos de ahora en adelante así van a ser los directos vamos a jugar un Raw Company rara a la vez vamos a jugar rara a la vez a Apex Legends también o sea, digo, tampoco no es como que vayamos a jugar una vez a la semana Raw Company, obviamente no porque ya sabemos que pues bueno, más adelante o la próxima semana posiblemente ya se venga lo que es el nuevo modo de juego del Battlezone y también el nuevo mercenario vale, que se llama Umbral y lo vamos a estar probando obviamente en directo entonces le vamos a dar un poquito más de este... le vamos a dar un poquito más de prioridad en ese aspecto al juego tampoco no es como que lo vaya a jugar todos los días sinceramente chicos estoy planeando, digamos algún tipo de calendario por así decirlo de alguna manera en el cual podamos especificar que días vamos a jugar que tipo de juego yo estaba pensando en jugar por ejemplo los lunes jugar Raw Company y pues bueno obviamente los martes jugar un Supervivencia los miércoles jugar el Apex Legends y de a partir del jueves al domingo porque ya les había comentado que tengo planeado regresar a hacer streams los fines de semana la verdad me cuesta un poco de trabajo de verdad chicos me cuesta un poco de trabajo hacer streams los fines de semana pero lo voy a intentar vale, lo voy a intentar y obviamente del jueves hasta el domingo jugar ya sea bien este tipo de juegos de Supervivencia o si me apetece jugar algún juego como Raw Company Apex Legends Rainbow Six o cualquier otro shooter que nos encontremos por ahí pues bueno lo estaremos jugando a menos que salga un juego nuevo o etc pues bueno y que lo podamos probar pues bueno algunos de esos días lo estaremos probando pero de alguna forma pues bueno por lo menos los días lunes jugar lo que es el Raw Company o sea de ley de cajón los lunes Raw Company los martes de un Supervivencia los miércoles jugar Apex Legends y los jueves al domingo pues jugar lo que es un poco más de variedad ¿no? a lo mejor de jueves a domingo jugamos puro Supervivencia o jugamos no sé dos, tres días Supervivencia y jugamos Apex Legends o Raw Company no lo sé todavía ¿vale? pero de cajón de primeras a primeras de cajón yo creo que sí lo vamos a dejar los lunes Raw Company martes Supervivencia miércoles Apex Legends y del jueves al domingo pues lo que se vaya dando ¿ok? así es de que pues bueno otra de las cosas chicos es de que pues bueno la verdad he traído o quiero traer varios juegos de Supervivencia en este caso lo que es un juego que se llama Hera que ya les había comentado en el directito del día de ayer ¿vale? en el directo del día de ayer les había comentado este juego que se llama Hera que es igual un survival pero este tipo de survival pues obviamente es como digamos que todos quisieron como que copiar un poco del Ross ¿no? digamos que es igual ¿no? o sea como que tienes que lootear tienes que ir a varias zonas eventos y todo ese rollo para poderte equipar ya sea bien de alguna manera poderte equipar con lo que es este poderte equipar ya sea bien con lo que es el mejor armamento vaya ¿no? para poder ir a esos eventos y todo ese rollo matar gente porque pues obviamente es PvP ¿vale? es PvP contra PvE bueno es PvP y también PvE ¿de acuerdo? entonces pues bueno tienes que crear la base y todo este rollo pero te pueden radiar tu base y bueno etcétera etcétera ¿no? ya se la saben más o menos como es este tipo de juegos entonces ¿cuál es el punto de este video chicos? que eso van a ser los cambios que de ahora en adelante voy a tratar de traer más variedad a lo que es el canal más que nada en cuestión de juegos de supervivencia ¿de acuerdo? en cuestión de juegos de supervivencia que la verdad me están enganchando bastante aparte de este juego del Jera que ahorita que me estoy acordando el día que me mataron en este juego del Jera me robaron una tarjeta que era para abrir un búnker o no sé qué era maldita sea hasta ahorita me estoy acordando que acabo de perder esa tarjeta bueno otro de los juegos también de supervivencia que estamos ahí dándole duro es este que les estaba yo comentando del Dismantle que es el que vamos a jugar hoy en directo que también está muy muy bueno y es que de verdad chicos a lo mejor no nada más puros juegos de supervivencia igual y también me gustaría traer juegos de mundo abierto que precisamente uy papá antes de que se me olvide el día 4 de este mes señores el día 4 obviamente el día sábado para ser precisos sale o se estrena lo que es el juego de Icaru entonces pues bueno obviamente me compré ese juego vale me he comprado ese juego porque me gustó bastante es que de verdad chicos me gustan esos juegos de supervivencia que tienen un objetivo en común vaya no o sea como que tienes que digamos llegar o tienes que cumplir una determinada historia para que puedas entre comillas terminar lo que es el juego porque obviamente no todos son así por ejemplo lo que es el juego del Dismantle ese juego tiene siento yo que tiene así como que un modo historia y todo ese rollo entonces tiene un objetivo en común entonces ese tipo de supervivencia también me gustan pero también me gustan los supervivencia donde tienes que crear tu casa tienes que craftear varias herramientas o tienes que ir en busca de mejor armamento equipamiento etcétera etcétera y que también de alguna forma tengas un tipo digamos enfrentamiento pvp además del pve que supuestamente este juego de Icaro de Icaru o no creo que si se llama Icaru entonces este juego creo que todo el tiempo es pve de acuerdo creo que todo el tiempo es pve supongo que ha de tener un modo historia ha de tener así como que algún punto un punto en común o un punto en concreto maldita sea un punto en concreto en el cual pues bueno obviamente tengas que cumplir entonces pues bueno obviamente también no es como que esté cerrado a otros tipos de juego igual me gustaría traer ese tipo de juegos que tienen modo historia modo aventura supervivencia mundo abierto etcétera etcétera vaya no además de que pues bueno los shooters que vayan saliendo pues en un futuro ya les había comentado que estamos esperando el juego de Lex Defiant estoy esperando el nuevo modo de juego de Ghost Recon Breakpoint que se llama Frontline vale también estoy esperando ese modo de juego estoy esperando el juego también que es de mundo abierto supervivencia que se llama The Day Before que pues bueno obviamente a lo mejor no lo han escuchado hablar todavía pero la verdad es que el juego está súper buenísimo está súper completo y de verdad espero tener el dinero para ese entonces poderlo comprar y que todavía pueda seguir pagando el GeForce Now y que lo pongan en el maldito GeForce Now de verdad espero que realmente lo pongan en el GeForce Now para que lo podamos seguir jugando entonces ya en concluo en concreto perdón porque digo en concluo ya en concreto señores ya digamos en un resumen pues bueno lo que estoy intentando es traer más variedad del juego digamos de este estilo vale supervivencia aventura a modo abierto a historia para que de alguna manera pues bueno descansemos un poco de los shooters y además son juegos más que nada los supervivencia son juegos que la verdad me atraen muchísimo acaba de salir un juego que se llama el Meade of Empire que la verdad está super buenísimo pero lamentablemente siento que ese modo de juego o ese tipo de juego se juega más chido en multitud a que me refiero en multitud a que tengas que crear clanes a que tengas que ir a investigar minas a que tengas que ir a investigar áreas zonas no sé poderte equipar ya sea bien de alguna manera y hacer crecer lo que es tu área o tu clan vale con mejor armamento y poder ir a atacar otros clanes etcétera etcétera o sea la verdad es de que siento que ese juego se arma muy muy chido pero la verdad es de que pues bueno obviamente son juegos que normalmente digamos al estilo supervivencia estilo mundo abierto pues bueno normalmente se siente más chido cuando juegas con alguien vaya no entonces esto me lleva a comentarles que en un futuro no muy lejano me gustaría ya sea bien crear este tipo de clanes o este tipo de mundo abierto de supervivencia o de lo que sea ya sea bien con la gente que está viendo mis videos pero pues bueno obviamente no cualquiera va a poder entrar y por qué digo esto señores porque pues bueno luego hay gente que nada más se mete porque le caes mal el típico envidioso entonces como nada más agarra se mete se cree graciosito y empieza a ser un desman la verdad empieza a ser un desman empieza a hacer tonterías te empieza a arruinar las partidas te empiezan a arruinar todo lo que ya llevas construido lo empiezan a arruinar y solamente porque se creen graciositos entonces en este caso pues bueno la gente tengo yo pensado que la gente que quiera entrar digamos en determinado momento que llegase a ser algún clan o que llegase a ser un juego de supervivencia y que quiera atraer más gente para que se haga más chida la gente multitud y todo ese pedo pues obviamente sea gente que nada más digamos sea miembro del canal vaya no que en este caso sea miembro del canal para que de esa manera pues por lo menos les duela el que quieren ir a hacer su desmadre ok entonces pues bueno pero eso todavía está por verse ya dependiendo el juego que vayamos que estemos jugando en ese momento sea el tipo de juego que sea donde se requiera gente pues bueno obviamente que sea gente así para que pues bueno obviamente por lo menos se lo tome un poco más en serio y que realmente si quiera disfrutar la experiencia del juego en multitud y que de esa manera pues tengamos un mejor equipamiento vale pero bueno como les comento chicos eso ya vendrá más a futuro ok entonces pues bueno chicos esos son los cambios que se van a venir futuros al canal la verdad espero que pues bueno si hay creadores de contenido que la verdad me gustaría poder tener esa oportunidad de poder jugar con más creadores de contenido que les guste el mismo juego que yo estoy jugando pues bueno que sean bienvenidos obviamente obviamente quisiera que esos creadores de contenido sea gente que realmente se lo tome en serio me refiero que se tome en serio su canal vale porque de esa manera pues bueno van a poder subir contenido nos vamos a poder dar publicidad y todo ese rollo pero pues bueno obviamente tampoco no es como que ya diga voy a hacer mi canal de youtube con cero suscriptores y me voy a unir al chavis para que o sea no 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 obviamente esos creadores de contenido pues mínimos que sean de mil o dos mil suscriptores que bueno que ya en esa cantidad de suscriptores como que ya te lo vas tomando más en serio lo que es el canal porque quieres seguir creciendo y porque de esa manera pues estás viendo que está dando pues frutos lo que son el estar subiendo de suscriptores y las vistas ok entonces pues bueno eso también ya lo estaré explicando en un video más adelante así de que pues bueno chicos para no adentrarnos más y no tardarnos muchísimo que esto ya nos tardamos bastante ya se alargó bastante pues eso es lo que les quería comentar esos son los cambios que se vienen ya sea bien al canal espero que les guste y tampoco es que esté cerrado a cualquier otro juego si tienes algún otro juego que de verdad valga la pena o sea que de verdad esté bueno que esté entretenido divertido pues bueno espero me lo puedas dejar aquí abajo en un comentario para poderlo probar y que ya saben que realmente no es como que pueda jugar cualquier juego vale tiene que estar disponible en el GeForce Now vale para que yo lo pueda jugar porque si no entonces no lo puedo jugar desgraciadamente chicos así de que pues bueno señores con esto concluimos el videito cualquier duda o comentario ya saben aquí abajo y se las estaré respondiendo a la brevedad posible y pues bueno muchísimas gracias por haber visto este videito de verdad se los agradezco muchísimo ya casi 4000 suscriptores señores pero bueno vamos a seguirle macheteando vamos a seguir echándole ganas chicos para que pues bueno más adelante podamos ser obviamente más familia más confitones y que no la seguimos pasando muy muy chido así es de que pues bueno chicos cuídense mucho pasenla chido yo me despido yo soy el Chavit besito en su nalguita derecha señores y nos estamos viendo el día de hoy en el directito del Dismantle que se va a poner buenísimo así es de que nos vemos chicos y hasta la próxima let's go team yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videito creo que espero hayas dejado ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el Chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team